Yo, esto son los B-B. De ti, hey, 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 hey. Oh, hey, man, no digas ni nada, que mi novia no sabe nada, que esta noche me la paso peleando. Eso, 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 eso. Y en la noche me la paso peleando Eso es, eso es, eso es, eso es, eso es, eso es Venga, soy feo, ando camuflajado por la gafa y el cura En la disco buscando mi nueva aventura Mi gato juega lo que sea por mi captura Vente, vámonos para la parte oscura Oye, ¿de dónde salga tanto porte y en el ansia? Suave fragancia que aumenta mi ansia Luta, Miami, la vega y Francia Usa camisa, baby, y de la circunstancia La tumba está directa, ni que espera de la isla Que te encuentro en tu círculo, es baby de la isla Ella te piché, por el de la isla Y a los demás tipo, que va a ir de la isla No diga nada, que mi novia no sabe nada Y en la noche me la paso peleando Eso es, eso es, eso es, eso es Que esta noche me la paso peleando Eso es, eso es, eso es, eso es Que esta noche me la paso peleando Yo no puedo por conocerte, buscando la manera de envolverte Déjame conocerte, por si acaso no vuelvo a verte Yo no puedo por conocerte, buscando la manera de envolverte Déjame conocerte, por si acaso no vuelvo a verte O sea que tú estás loca pues que yo te coma Y si tú estás romántica me tomo goma Empresiones con ese caldo maná Con un sol, mi mente no resona Yo sé que tú quieres Toma, toma, un poquito de colo y sola Toma, oh oh, se te grito de sola Toma, toma, cuando tú quieras No botas más tira en la mar Que más, que eso no diga Ni nada, que mi novia no sabe nada Que esta noche me la paso peleando Eso es, eso es, eso es Eso es, eso es Esta noche me la paso peleando Eso es, eso es Eso es, eso es Eso es, eso es Yo, nosotros somos los pitbulls Los ríos del perreo A Netflix, Bitcoin, Bitcoin Netflix, Bitcoin A la nena le encanta esto Ha, ha, ha Ha, ha, ha Ha, ha, ha Ha, ha Ha, 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 ha, ha Gracias.